Es muy importante para todas las personas que tal vez se encuentren en algún momento de su vida en un apuro muy común para todos. Es por eso que el día de hoy nos acompaña Diego de los Reyes, uno de los fundadores de esta plataforma netamente ecuatoriana, Yantas247.com. Buenas tardes, Diego. Yasmin, buenas tardes. Muchas gracias por permitirme dirigir a tu teleaudiencia para hablarles de este emprendimiento denominado Yantas247.com. Bueno, para empezar, ya que eres uno de los fundadores, hay que aprovechar este momento. Quisiera que me comentes un poco sobre esta creación. La idea nace porque estoy en el negocio de Danto de alrededor de 15 años y vemos que es una industria que no ha tenido innovación. Entonces, vimos una oportunidad de ofrecer a nuestros clientes nuevas formas de comprar con la facilidad de hacerlo desde su casa. Es decir, aplicando la tecnología y el comercio electrónico que está muy en boga, no solo en el Ecuador, sino en todo el mundo. Entonces, la gente por medio de la computadora o su teléfono puede acceder a esta plataforma. Así es. Nuestra plataforma te permite acceder desde un computador, una laptop, tu teléfono móvil o una tablet también. Hablemos en este caso, entonces, de cómo la gente puede acceder del diseño de esta plataforma. Es una plataforma muy amigable. Tú ingresas a esta plataforma y encuentras dos alternativas para buscar tu llanta o la llanta que tú estás buscando. La primera es que tú ingresas los datos de la medida de tu llanta, el ancho, el alto y el reino. Si desconoces de esto, también lo puedes hacer ingresando la marca, el modelo y el año de tu vehículo. Tradicionalmente, nosotros tenemos un servicio de un call center que te permite también dar un soporte permanente a la persona que está navegando dentro de la página. Tenemos personal capacitado para esto que te va guiando en el proceso para que sea muy fácil el acceso a la página y la búsqueda de tus llantas. Entonces, hablando también de las marcas que se encuentran, ¿cuántas marcas de llantas se puede encontrar en esta plataforma? Tenemos 27 marcas y nos convertimos en la bodega virtual más grande del país para ofrecer llantas. Tenemos más de 100 mil productos entre los que tú puedes buscar la mejor opción de acuerdo a tu requerimiento de modelo, marca, diseño y precio. Y es que ya siempre visto, te cuento, ya empiezo a notar los beneficios que ustedes tienen sobre otro tipo de llantas que se encuentran, pero no a nivel de plataforma, sino bueno, como establecimiento. Quisiera que tú también a las personas que nos están viendo en pantalla les cuentes todos estos beneficios para que lo tengan un poquito más claro. Así es. Normalmente la gente busca una marca o un modelo de llanta, pero tiene que pasar por varios lugares buscando esa alternativa. En nuestra plataforma, sin moverse de su casa o desde su oficina, puede acceder a una plataforma que le ofrece 27 marcas, más de 100 mil productos y ver la mejor opción de precio de acuerdo a su economía también. Y con el asesoramiento que te digo de nuestro personal, que les ayuda a ver también las mejores alternativas para el tipo de vehículo que tiene. Tras cámaras estábamos hablando que este servicio a domicilio que ustedes brindan, eso es espectacular, más que nada también para las mujeres, porque bueno, las mujeres están tal vez andando en cualquier parte de Quito y de repente se les poncha una llanta y quedan totalmente sin saber qué hacer hasta que encuentren un mecánico, alguien que las auxilia en ese momento, ya están perdidas, perdieron todas las citas que tenían en el día. Sí, bueno, al momento tenemos del 100% de visitas, del 40% son mujeres. Entonces, nos buscan porque justamente es una plataforma amigable y tienen la asesoría y el soporte de nuestro call center. La idea es que estas personas busquen la mejor opción y el servicio a domicilio es algo que hemos implementado y es una innovación que no existe en el país. Es decir, nosotros vamos a tu casa, a tu oficina, donde tú desees, a hacer el cambio de las llantas. Te entregamos enllantado y balanceado para que el cliente no pierda tiempo en trasladarse a un local tradicional de venta de llantas y esperar el tiempo que te toma estar ahí, una hora, hora y media, hasta que te den tu turno y se realice el trabajo. Y estaba también leyendo en el artículo que luego, más que nada, también te solucionan este problema del bolsillo que es muy común para todos, ya que al ser una plataforma virtual, no sé por qué, si me podrías explicar un poco, hay esta reducción del 15% de descuento sobre otro tipo de establecimientos. Sí, nuestro modelo de negocio nos permite tener costos bajos. Tenemos poco personal, no tenemos grandes inversiones en infraestructura y esto nos permite bajar los precios y ofrecer las mejores opciones del mercado a nuestros clientes. Además que tenemos 27 marcas, todas las calidades, diseños, entonces tú puedes escoger la mejor opción de acuerdo a tu economía o hay gente que también busca una marca determinada. Entonces, solventamos los dos tipos de necesidades de nuestros clientes. Mirando un poco a futuro, ¿a qué ciudades se piensan expandir? Nuestro servicio hoy por hoy es a nivel nacional. Es decir, tú compras tus llantas a través de la plataforma y nosotros podemos entregar en cualquier parte del país. Y de hecho ya, y nos ha pasado, hemos entregado llantas en Guayaquil, en Cuenca, en Loja, en Porto Viejo. Entonces, la compra la puedes realizar sin ningún tipo de problema. Nosotros entregamos estudiantes en un máximo de 5 días. El servicio a domicilio está solamente en Quito. Esperamos crecer a Guayaquil. Probablemente en unos 20 o 30 días estaremos en Guayaquil ya con el servicio a domicilio también. Perfecto. Y para que la gente lo tenga un poquito más claro y todas las personas empiecen a anotar tal vez en su libreta o en su celular, ya que es un servicio electrónico y tecnológico el que ustedes ofertan. Cuéntanos un poco detalladamente cómo la gente accede, a dónde se debe ir a registrar y para que pueda utilizar este servicio a domicilio. El sistema es muy fácil. Entran a www.dantas247.com y se despliegan las opciones que te mencionaba anteriormente para ingresar las Dantas por medida o por el tipo de vehículo que tú tienes. Una vez que hemos ingresado estos datos, la plataforma te despliega todas las alternativas que tenemos de marcas, diseños y precios. Tú puedes filtrar también esa información de acuerdo a tu conveniencia, por precio o por marca. Luego, nuestro sistema nos permite llegar al pago, que también se lo puede hacer a través de tarjetas de crédito, a tres, seis meses sin intereses, o podemos hacerlo también mediante una transferencia o un depósito bancario. Esas son las alternativas. Y te vuelvo a reiterar que siempre va a haber soporte de alguien para que nos ayude en la navegación dentro de la página. ¿Y este servicio también de call center es las 24 horas del día? Por hoy, por el momento estamos trabajando en horario de oficina. La línea es 1-700-247-247. ¿Los siete días de la semana? Los siete días de la semana. Y es que este servicio que ustedes brinan definitivamente es del siglo XXI, ya que estamos en una época tan tecnológica. Así es. Ya vivimos una época en donde todo el mundo quiere las cosas muy rápido, no perder el tiempo y ver muchas opciones también para escoger. Y es que es totalmente innovador, porque solamente ustedes brindan este servicio, no hay otro lugar que haga lo mismo que ustedes hacen. No existe en el país, somos la única plataforma al momento que tiene estas alternativas. Existen otras páginas, pero son básicamente informativas. Ponen precios de dantas, diseños, modelos, pero no te permiten hacer todo el proceso que te he mencionado. Y menos que te la lleven al lugar donde tú te encuentras. No, eso no existe. Entonces ya lo saben, queridos televidentes, www.yandas247.com y ya pueden ser parte de esta nueva alternativa tecnológica que hoy Diego nos viene a brindar en este espacio de En Familia. Muchas gracias, Dazmín. Invito a tus televidentes a que naveguen en nuestra página y se van a dar cuenta que van a encontrar los mejores precios a un clic. No lo doy y me imagino que en este momento ya la gente está entrando desde su celular, desde su laptop y está siendo parte de esta innovación. Muchísimas gracias. Gracias Diego por ser parte de En Familia. Nosotros, queridos televidentes, nos vamos a una pequeña pausa, pero ya volvemos con más.